4º y último bloque de mix deportivo como siempre tenemos nuestro espacio de lo que saben ustedes más nos motiva o más nos gusta que es el tenis que desarrollamos desde olimpiadas especiales en este caso un día muy particular día del padre domingo y qué pasa vendrá gente no vendrá gente sí por supuesto hay quienes optaron por estar con su familia ya quienes optaron por juntarse y compartir con amigos con hijos si ese ese espacio que es el tenis y realmente lo pasamos bárbaro lo pasamos muy bien y por supuesto queremos mostrarles las imágenes de lo que fue sucediendo a lo largo de ese tiempo que estuvimos allí con las alas del alma desplegadas al viento desentraño la esencia de mi propia existencia y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo pero sigo adelante porque aprecio la vida en su justa medida al amor lo reinvento y al vivir cada instante y al gozar cada instante sé que alcanza lo grande con las alas del alma más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy a la sombra por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento llegó el mate al tenis adaptado salud abriendo el brazo verna vamos abro el brazo excelente esa no cierre tanto el brazo abrilo abrilo la raqueta alto a cuatro entonces bien no acelere no acelere no te pierdas las pequeñas alegrías por estar concentrado en las grandes nuestras alegrías de los domingos son ellos cuando el ojo el ojo no está bloqueado el resultado es la visión cuando la mente no está bloqueada el resultado es la sabiduría cuando el espíritu no está bloqueado el resultado es el amor bien más adelante solta el brazo para adelante acordate de avanzar con el brazo vamos bien porque esos dedos están totalmente ves están muy relajados perfecto perfecto voy haciendo vamos guarda el vecino el vecino uno vamos José armo armo José armo tres eso José ahora sí vamos el último bien esa dentro del espacio que estamos desarrollando de handball en la biblioteca tuvimos la presencia de un grupo de chicos del equipo de los tigres se acercó allí Marcelo Patela con su hija Janina y un grupo de chicos para poder ver cómo desarrollar otros movimientos otros gestos además del que hacen habitualmente con los pies jugando con la pelota en este caso con las manos y bueno lo recibimos estuvimos compartiendo con ellos jugamos explicamos y creemos que lo pasaron muy bien y estas son las imágenes este es el informe que hemos realizado de esta actividad que hemos realizado de esta actividad en el caso de la policía 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 de la ¡Los tiran ellos! ¡Ahí! ¡Cambio pelote! ¡Busco! ¡Busco! ¡Bien! ¡Bien Torpo! ¡Para Torpo! ¡Mano feo! ¡Mano feo! ¡Dura! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Guelto! A ver, saluden a todos a Mix Deportivo. Para llenar tu mesa de aplausos, presentamos Frisio, una exquisita pizza lista para disfrutar. Miles de hornos le estaban esperando. Rápida, crocante, rica. Llega Frisio, hecha para tentarte. Buscala en grío. Como cierre del programa del día de hoy, dejamos este espacio para un amigo ya, Carlos Bracamonte. Estuvimos en el festejo, no del Día del Padre, sino el de su cumpleaños, que estaban pegados. Y bueno, compartimos con él, con su familia, con sus amigos. Y queremos, de alguna manera, reconocerlo como padre y como cumpleañero en este informe que hicimos y con la palabra de él. Antes que nada, agradecerle a Carlos y a su familia por habernos invitado a compartir su cumpleaños, que para nosotros es importantísimo que nos tengan dentro de sus afectos. Así que, Lobo, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Más que nada, Lobo. El agradecido soy yo. Bueno, ¿qué significa el día de hoy, tu cumpleaños, rodeado de toda la gente que te quiere y te respeta? Tus hijos, tu mujer, tu mamá. Sí, no tiene precio. Esto no se compra con ningún dinero. El afecto de toda mi familia no es impagable. Esto es lo que hace un ratito estaba justamente hablando con Isabel y le decía que esta es la herencia más importante que ustedes les puedan dejar a sus hijos y a toda la gente que los queremos y los respetamos tanto. Pero sobre todo a sus hijos, ser ejemplos, ejemplos de vida para ellos, porque todos manifestaron de una forma u otra lo que era el Lobo, lo que era su papá para ellos. Y de eso tenés que estar sumamente orgulloso, porque sos artífice vos e Isabel de esta hermosa familia que formaron. Y eso viene de mis padres. Lo cual no lo tengo ahora. Lo mamaron de papá y mamá, de victoria, la gran victoria. Háblanos un poco de mamá. Una gran mujer, mi padre. La emoción es mi padre, pero... Y está buenísimo que te emocione. Hoy la palabra emoción carece en el vocabulario de mucha gente y la emoción es lo que nos moviliza, la emoción es lo que nos impulsa para adelante. El afecto de la gente, de los hijos, de los amigos, de las familias. Tengo muy buenos amigos y en los cuales ustedes se pusieron en mi lista nuevamente. Tengo muchos amigos que me quieren mucho y me afectan mucho. A veces yo no soy tan demostrativo, pero los quiero a todos. Y me duele el dolor ajeno. Se nota. Muchísimo, muchísimo me duele el dolor ajeno. Inclusive ayer tuve un dolor de arriba. Le pregunto, ¿tu hermana tuvo un hijo? Sí. ¿Cuánto años tiene? Seis. Se tuvo que ir a vivir a Soto porque en la escuela de las monjas lo discriminaron. ¿Por qué? Y porque no puede caminar. Cuando hablamos de discapacidad, ¿hablamos de eso? Y digo, y mentalmente, de 10 puntos, pero como no puede jugar ni nada, no lo dejaron. ¿Viste cuando dicen la discapacidad? Eso es ser discapacitado. No entender al otro, no ponerse en el lugar del otro. Pero por favor, yo también velo por todos, velo por mi familia, los vivos retando. Porque todavía, por ahí se me revela, pero le digo, tengan el honesto en la vida. Respetan al mayor, hagan caso, cumplan con sus trabajos. ¿Qué otra herencia le puede dejar? No toquen la droga, no agarren el dinero que no es de ustedes. Gáneselo. Es el mejor dinero que gaste usted. Usted ganó 10, comió por 10, ganó 100, ganó 100. No toquen lo que les digo a ustedes, y es el orgullo más grande. Ayer me decían, ¿qué te regaló papá? ¿Pero qué me tienen que regalar nada? A mí me regaló un hermoso día, y hoy también, hoy es un día feliz. El hecho ya de levantarme y verlo, y el sol que salió. Y ustedes que vinieron, me emocionaron también, porque ellos lo organizaron. Yo no quería hacer nada, porque digo, no tengo lugar, mi hija me daba para la ONG, hagamos allá. No, le digo, es mucho lío. Y si me quedamos así, pero en el mediodía se hace frío casi. Pero bueno, sale todo hermoso. Nos amuchamos y estamos más cerca uno del otro. Sí, nos damos calo entre todos. Muchas gracias por venir y por la noche. No. Gracias por esa invitación a Ariel Bracamonte, que fue una sorpresa para Carlos que estuviéramos así compartiendo con ellos, y como nos transmitió una alegría. Seguimos ahora con una frase, con un... algo que nos llegó a través de WhatsApp. Realmente nos gustó, y queremos compartirlo con ustedes para ver si ustedes piensan lo mismo. Cuando nacemos, el viejo es el número uno. Ese arquero que nos mantiene seguros entre sus brazos. A medida que vamos creciendo y nos hacemos niños, se transforma en nuestro mejor hincha. Ese que nos alienta, desde el primer paso que damos hasta cuando nos equivocamos. Siempre hay un grito o un canto de aliento. En la adolescencia, es aquel que se comporta como árbitro. Bien botón, pero con razón. Pone límites y nos enseña las reglas del juego. Ya cuando somos grandes, ahí está nuestro 10, el de la magia. El que sabe llevar la pelota, distribuye juego, se luce, pero más le preocupa que nos lucramos nosotros para que convirtamos el gol que nos llevará al triunfo. Por eso, papá es un campeón. Feliz Día del Padre. Todos los días le desea Mix Deportivo. Un lindo pensamiento para transmitir y hay que ponerle sentimiento para compartirlo. Así que bueno, esto es todo por el día de hoy. Queremos agradecerles el habernos acompañado. Desearles, más allá de que ya pasó, un feliz Día del Padre a todos los padres. Y que nos podamos seguir viendo la próxima semana, siempre en Mix Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!